Hola gente de YouTube, como la sección de los retos se me está atrasando, tengo que traerles un adelanto, así que sean bienvenidos al RKO RAN No, esperate, esperate, esperate Si no es maduro Se la bajó ella, y se partió de tacos ¡Gracias! 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 Una hora después Dos horas después Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles ¡Gracias! 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 ¡Lo recomparlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscrَّaste! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Invincible